Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Como pueden ver, vamos a estar haciendo un videoblog de... Aún no estoy segura si quiero hacer quesadillas con pollo o unas picaditas con pollos. Miren, como pueden ver, estoy poniendo tres chiles, tres tomates y dos ajitos a tostar. Aquí en el comadito, para hacernos una salsa. Y de este lado tengo el pollo, unas pechugas hirviendo. Las voy a desparasar para ver si quiero unas quesadillas o unas picaditas. Y vamos a hacer las tortillas. No sé si es ser tortillas o unas picaditas. ¿Ustedes qué dicen? Como ya están las pechugas, vamos a sacarlas para que se enfríen. Y así las podamos. Desparasar, miren, ya se están desparasando solos. Yo la que le puse fue este... Consumé de pollo... Un pedazo de cebolla... Y un poquito de sal. Fue lo que le agregué. Vamos ahora sí a... Mientras están estos tostados aquí... Vamos a dejar esto que se enfríen. Y vamos a preparar los vegetales. Vale... Voy a estar picando el col... Aquí... Vale... Adiós... Vamos a dejar estos que me llame. ¡No hay más! Adiós. 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 Ya terminé mi colo, ahora si voy a hacer las pechugas, al espechugarlas va, a empezar a este, un pedacito de, y eso es lo que hago, ahorita aún no están los tomates, ya los volteé, los chiles, incluso ya. ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí voy a estar pelando ajos, voy a estar mani, riendo las pechugas, pero antes de eso voy a picar este chile, tomate, cebolla, y aquí como pueden ver estoy con el ajo, ¿verdad? Son muchos pasos, ¿verdad? Pero al final es lo que canta. Gracias. 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 Papi. Tengo mi bebé aquí. me disculpe si les menea mi hijo aquí anda abajito. Ok. 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 Ok, ya está. Para que se mantenga fresca, ¿verdad? Ya está, ya. Ya está, ya está. Listo, todo lo que hace. Vamos a mantenerlas. ¿Qué pasa, mi amor? Aquí no tengo mucho espacio, ¿verdad? Aquí no tengo mucho espacio. Ok, ya que todo lo relleno, aquí tengo el pollo, aquí tengo el col, y yo voy a estar usando este queso. Ok, yo acá tengo mis tortillas, mis tortillas. Vamos a agarrar una tortilla, dejen atraigo los utensilios para agarrar. Ahora sí, ahora sí, esto es lo que vamos a hacer, le voy a dar queso, tantito queso. Lo voy alrededor, así, tantito. Y aquí voy a estar haciéndole así, como es tortilla hecha a mano, le puedo hacer a pegarlas, ¿verdad? Ok, las voy a, este, se las puede uno comer así y ponerlas en el comal y listas, pero yo las voy a, ya tengo yo allá mi sartén con aceite de olivo. Ok. 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 Ok, ahora sí. ¡Vamos! Ahora sí, vámonos a la cocina. Como pueden ver, aquí ya están fritas, ¿verdad? Bien gritas, ya están. El queso ya se revetió, miren, como pueden ver. Ya aquí, ahora ya nada más se le agrega la crema, ya sea la lechuga o col, lo que tengan o lo que hagan. Esto yo siempre le hago así para no desperdiciar, ¿verdad? Ahí está. Vamos a lavarnos las manos para que tenga un pincel. Bueno, ya está. Vamos a echarle al gusto. Miren. ¿A poco no están para antojarse? Miren. Y con esta hambre que tengo, ¿verdad? ¿Quieres unas, hijo? ¿Quieres unas? ¿Qué es esto? ¿Sabías de pollo? No, no, no. A mi niño no le gusta el pincel. No, no, no. Miren, ya nada más, falsita. No. Vamos a ver. Taquitos. No taquitos, ¿verdad? Que salga eso. Y vamos a hablarle a mi tía, la chiquita. Ay, ahí me quemó, me quemó, me quemó. Tan todavía. Ay, está gente. A mi tía, a ver que las pruebe. Vamos a llevarles eso que es mejor. Dejen, entrego a los demás. Bien. Otro es que tengo aquí. Le vas a ir, ¿verdad? Sí. Ok. Qué deliciosas. Miren. Está pendiente, está pendiente. Ay, está pendiente. ¿Verdad? Y así es por último. Si les gusta más el queso, si quieren darle ese pinch. ¡Mande! ¡Mande, hijo! Ok, ahorita voy. Es mi hijo mayor. Miren. Queso cotija. Me gusta echarle nada más poquito. Para adornarles, ¿verdad? Para verles. Voy, mi hijo. Bueno, permítanme. Vamos a pausar tantito. Ahora sí vamos a llevarle sus quesadillas. A mi tía. Hermanita. Tía, hermana. Si es que puedo abrir la puerta. Vamos. Estas deliciosas. Estas deliciosas. Vamos. Esto. Ok. Permítanme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a esperar. Aquí vienen nuestros niños. Y aquí está. No quieren, no quieren salir. ¿Qué? ¿Yo no quieren ir? ¿Qué? ¿Yo creo que ya tiene nieve? ¿Yo creo que ya tiene nieve? No quieren salir. Bueno, pues los dejo. Yo espero que denle like si les gustó el video. Y nos vemos hasta el próximo. Bye. Bye. ¿Qué pasa el video, papi? ¡Ay, papi! Pero es todo el video. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi!